Nosotros intentamos cuatro veces reunirnos con toda la gente del PRO y fue imposible. Fue imposible llegar a un acuerdo y bueno, inclusive nos sentamos con Santana varias veces. No pudimos porque ellos tenían una visión de lo que era la lista y nosotros teníamos otro y fue imposible congeniar. Nosotros vamos con Santilli y con Larreta y ahora vos decís quién me acompaña a mí. ¿Quién nos acompaña, Dani? Bueno, te digo, en primer concejal va Atili Uvieta, Atilito, que es un chico con mucho futuro y yo lo veo con mucha potencia futura para la política. Después, en segundo lugar está Valentina Bordoy, que es de Santa Teresita, que mucha gente de la Sonsur también la conoce. En tercer lugar, García Adolfo, que es un chico de San Clemente, un muchacho de San Clemente que es joven también. Después, Adriana Moraquio, en cuarto lugar. Después viene Marcelo Divito y bueno, ahí está la lista nuestra que creo que me queda un concejal al final. Ah, Liliana Domínguez. Nosotros hubiéramos presentado los avales mucho antes, o sea, no sé antes, presentamos los avales porque ya los teníamos juntados, así que era más fácil de esa manera y bueno, lo que viajamos nosotros, viajamos tres personas del grupo nuestro para presentar las listas, oficializar la lista. Recién ahora nosotros empezamos a diagramar cuál va a ser primero la campaña y segundo, nombraremos gente en cada área porque solo no se puede. Hay un jefe de campaña y bueno, a partir de ahí se diagramará todo. Somos Radio Noticias.